Me llamo María Amor, soy misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Llevo casi 18 años en Angola, los voy a hacer el próximo marzo, y antes estuve dos años trabajando en Boston, Estados Unidos, trabajando con la inmigración de Puerto Rico. Mi trabajo en Bolivia fue en educación, pastoral juvenil y vocacional y pastoral social, y el trabajo que realicé en Angola es muy semejante al que realicé en Bolivia. A lo largo de estos años, en países de misión, me he sentido muy feliz trabajando entre los pobres, quienes me han evangelizado desde su pobreza vivida con alegría, desde su generosidad muy grande y solidaria, desde su valoración de la amistad y la cercanía de las personas por encima de las cosas materiales, su gratitud y su cariño entrañables. Sigo siendo muy feliz y desearía continuar en Angola los años que Dios me dé de vida, si Él me da salud, y mil vidas que tuviera las desearía entregar en la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada.